Una información que le adelantábamos en titulares, un incendio consumió una bodega de hilos ubicada en la carretera a San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad. A pesar del trabajo del Cuerpo de Bomberos por sofocar las llamas, las pérdidas materiales se valoraron en un cuarto de millón de dólares. El Cuerpo de Bomberos trabajó por varias horas para controlar este incendio, que se originó en una bodega ubicada sobre el kilómetro 32 y medio de la carretera a San Juan Opico. Ana Ruth Gómez habita en el lugar y sus pertenencias fueron reducidas a cenizas en cuestión de segundos. Con angustia recuerda cómo tuvo que huir con sus dos hijos para no ser alcanzados por las llamas. Cocina, televisor, camas, todo, todo se quemó. Entonces nosotros nos quedamos sin nada, la verdad. Quiero que me pueda ayudar con algo, con una camita o con ropita, con lo que sea, porque yo la verdad no tengo el apoyo de nadie. La totalidad de la bodega fue consumida por el incendio. Las pérdidas alcanzan los 250 mil dólares. En el lugar se mantenía hilo y algodón, lo que facilitó que las llamas se propagaran. Los dueños explicaron que también perdieron maquinaria. Maquinaria, inventarios, materia prima y productos terminados más o menos. Por ahí cremos. Solo las personas que cuidan acá están. Para controlar el siniestro fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos y elementos de distintos cuerpos de socorro que también se presentaron al lugar. El arduo trabajo evitó que las llamas se propagaran a las casas aledañas. De momento se desconoce el origen del siniestro. Según la información que tengo, no había una persona ahí, pero al parecer estaba dormida y posteriormente se dio cuenta y pues tuvo que evacuar. Más crisis nerviosas, otra con problemas respiratorios. Cuando más llegamos, porque estaba bien fuerte el humo cuando nosotros llegamos, se atendieron aproximadamente cuatro o cinco personas. La circulación vehicular fue limitada por varias horas hasta que las autoridades controlaron el incendio. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Raúl Hernández.